Es realmente preocupante porque no se dan soluciones, se dan soluciones parciales a algunas situaciones que han planteado en los diferentes barrios, pero no se da una situación definitiva en el caso del agua que baja por la Patricia de Argentina en el 18 de noviembre, por el mismo sector acá que hice un reclamo al Intendente también hace un tiempo por el agua que corre por la avenida y que tiene olor realmente apestoso. Yo creo que eso lo tienen que tomar, cambiaron la identidad de agua de Loan, de agua potable de Jujuy, pero no resuelve ningún tema, no resuelve ningún tema en sí, concretamente de algo que realmente viene planteando la gente como nosotros desde acá y el municipio tiene que tomar la referencia como corresponde. El Ejecutivo Municipal tiene que preocuparse y ocuparse de resolver esos problemas. ¿Es un problema entre agua potable de Jujuy y el municipio? Porque han habido varios encontronazos de quién rompe, quién tiene que arreglar. Pero bueno, eso está por ordenanza, si rompen, tiene que arreglar con el aporte de cemento de agua potable de Jujuy y el arreglo del municipio. No podemos hacer de que nos arreglen, no es tanto el pavimento, sino que es de agua potable que tendrían que venir a cambiar todo. Debe estar todo hecho pedazos, los caños abajo. Y vos ves que acá ya se van a hundir en medio de la calle, como están hundidas las calles, pasan los camiones pesados, que todavía peor, lo ultrajan más. Está bien. ¿Han hecho reclamos a las autoridades? Sí, ya se hizo reclamo, se hizo reclamo de esto. Señora, vemos ahí que agua potable dejó una especie de corralito. ¿Hace cuánto tiempo está eso, señora? Y hace meses, meses hace que está eso ahí. Lo dejan así. Lo dejan así y se olvidan por completo. Y el pozo que vemos nosotros en medio de la calle, ¿hace cuánto tiempo está? Y mira, ese pozo más o menos debe tener como 5, 6 años. ¡Suscríbete al canal!